¡Suscríbete al canal! ¿Son gay o si son una pareja de hombre y mujer? También ofrecemos los mismos derechos a parejas gay como ofrecemos a parejas hombre y mujer que no están casados. Solamente tienen que demostrar que son una pareja verdaderamente... ¿Y cómo se demuestra eso? Ellos lo dicen que han estado juntos más de seis meses. Sinceramente no lo investigamos si no vemos ninguna evidencia que no es una pareja verdadera. Pero me estás recordando a lo mismo de... Por ejemplo, si son roommates y si son compañeros de acuerdo, pero no son pareja sentimental, sexual. Bueno, esto es al nivel de la ciudad. No somos el gobierno federal que tenemos a gente que va a ir a tu casa a investigarte, a preguntarte qué color es el cepillo de dientes. ¿Pero tú me podrías ser una tía y un sobrino? ¿Podrías ser dos personas que viven juntos? Luis, ¿qué tú crees? Claro. Bueno, a mí me parece que están poniendo demasiadas trabas, demasiadas cosas burocráticas cuando tienen que hacerle más énfasis al beneficio que está trayendo esa persona de afuera y lo trae para acá. Hay muchas personas que están legales que lo que hacen es desastre, que lo que hay que sacarlo. Y gente que viene de nuestros países a trabajar, a sudar y están ilegales, hay que legalizarlos y ya, rápido. Exacto, pero estamos hablando no de los ilegales, sino de las personas que son homosexuales y son una pareja, o las personas que no están casadas, heterosexuales, como decía. Es muy simple, yo me voy a vivir con Mayra, y sencillamente yo no me casé ni nada, y yo trabajo en el gobierno, en el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Mis derechos van a ella o sencillamente si el señor Padura y el señor Góngora o el señor viven juntos, tienen derechos? Son tres, pero son tres. No, los tres no valen, si hay que ser pareja, no pueden ser tres. Sí, esos son muchos. A ver, hay mucha gente, no puede ser mucha gente. Bueno, mira, déjame decirte, mira, la constitución de los Estados Unidos dice con libertad y justicia para todos. No dice para una persona de un solo color o de una sola raza, esto incluye libertad y justicia todo el mundo, los blancos, los negros, los amarillos, los gays, los no gays. Y ya es hora, ya lo dijo el presidente en su speech, ya es hora de que todo el mundo en este país tenga los mismos derechos. Es bochornoso que una pareja gay estén juntos y que su pareja fallezca y que esa persona que se ha pasado toda su vida con él no pueda heredar y tener un living will o lo que sea para heredar todos sus bienes. Ya esto tiene que cesar. Y después la herencia lo excluyen de la herencia. Esta es una cuestión de poder político, ¿ok? Hay mucha más presión por parte de los grupos homosexuales para que se cambien las leyes a su favor que de los grupos de gente que convive. O sea, no hay ninguna sensación de concubinos. Pero yo estoy a favor de que hay que cambiar las leyes, caballero. Hay que cambiarlas y es justicia y libertad para todos. Pero van cambiando de a poquito las leyes. Juan Carlos, ¿usted cree de eso? Porque usted es argentino, ¿verdad? Es uruguayo, uruguayo. Ah, uruguayo, uruguayo. Compatrión. Perdón, perdón. Sí. Lo que pasa que... ¿y qué hay con el amor a primera vista, por ejemplo? Nada, no existe, se acabó. Pero tiene que tener... Pero ese es otro cuento. Tienen que tener su derecho también. O sea, si se enamoran a primera vista y vienen juntos ya son una pareja concubina. Pero por supuesto... O gays es que son del mismo sexo. Tienen su derecho. ¿Deben de tener el mismo derecho? Seguro que sí. Ahora, yo pregunto porque la constitución de por allá por Holanda, creo que es o Dinamarca, un family unit puede ser un tío con una sobrina que no necesariamente tiene que ser una relación sexual. Puede ser una madre soltera. Porque lo están tomando, están tomando radicalmente lo que es el núcleo familiar. Y nos estamos metiendo en el cuarto y la cama de la gente para ver, ¿se están acostando o no se están acostando? Si se están acostando, entonces son una pareja. Pero si dos amigos compran una casa y vienen juntos, no tienen que ser parejas. La historia es la historia. Hablando anteriormente de parejas casadas. Hay gente que no tienen relaciones físicas o que son casados. O que el matrimonio no es viable. Es lo mismo que un hombre y una mujer que son amigos viviendo juntos. El family unit es como lo definen las personas. No pueden gobernar el amor de la gente o como quieren vivir. Exactamente. El gobierno no tiene nada que venir. El que podría aplicar para este beneficio sería Ricky y Carlos, que es su marido. ¿Están casados en esaña? Bueno, no están casados. Hay un invento ahí, pero están juntos, revueltos, seguro que sí, porque hace rato que están ahí. Pero Mari, por ejemplo, hay algo que sí está luchando mucho Ricky, que es al margen de los derechos de los homosexuales. Él siempre lucha por los derechos de los niños, de las niñas, de la adopción y eso. Lo interesante. Bueno, hablamos con él en Premio Lo Nuestro, pero está muy enojado con una ley que salió en Puerto Rico que le prohíbe a los homosexuales poder adoptar. Y miren lo que dice él sobre esta ley. Vamos a verlo. Yo puedo estar una hora hablando de este tema por obvias razones. Estoy muy enojado con esa decisión. No viene a caso. Yo hablo fuertemente de los derechos humanos y yo creo que eso fue... Le han dado la espalda a los niños y yo creo que eso está muy mal. Que el viento... Ahí está, escuchen. Lo que él dijo, por ejemplo, fue que él lo que le molestaba... Nosotros cuando pudimos hablar con él, él dice que lo que le molesta no es que la gente crea que él está luchando por los derechos de los gays, que tienen que tener esto y aquello. Él dice que él lucha por los derechos de los niños. Porque según él, esta ley le quita una opción más a un niño desamparado para ser adoptado. Entonces, me parece que es un tema... No por el derecho de la pareja, sino por el derecho de los niños. No, no, él dice, no, a mí no me importa que estén diciendo que yo abogo por los gays. No, 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 ese no es el tema. Él dice, a mí lo que me parece es que a los niños se les está quitando una opción más para poder ser felices, para poder vivir en una casa, con un hogar. Entonces, me parece que tiene todo el derecho a decirlo y es muy... Porque hay gente que cree que él está abogando por los derechos nada más que de los homosexuales. Pero, a ver, pero no es lo mismo abogar por los niños para que los padres gays también tengan sus hijos. No, 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 no. Porque si estamos viendo el interés del niño, the best interest of the child, no nos importa si la pareja es gay o heterosexual, dos mujeres o dos hombres. ¿Quién le puede dar la mayor estabilidad a este niño? Pero eso no es lo que estamos mirando. Nos molesta que sean dos hombres que lo estén criando. No nos importa qué tan buena crianza le puedan dar. Lo que a la sociedad le molesta es saber que una pareja gay lo está criando. No estamos mirando... Y no estamos mirando las casas de beneficiencia llenas de índices. No estamos mirando el interés del niño, la vida del niño, sino que estamos mirando lo que la sociedad puede determinar. Ok, nos vamos a pausa y regresamos con el tema de Luis Sosa, que le hablamos antes. Pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!